saliste corriendo, te quemaste un lado de la cara tú mismo que vives por la casa de él mírale el lado de la cara, ahí que se quemó en el video sale, no se quemó mucho pero las cejas se le queman para que tú vayas viendo que había una cámara frente a ti ni cuenta teniste lamentablemente yo la perdí, la guagua y todo pero se está haciendo su trabajo porque yo no sé cuáles son los enemigos ni nada de eso, ya el Dikrin se va a encargar la policía científica, vamos a ver que la justicia haga su trabajo yo lo siento, perdí lo mío pero yo quiero saber cuáles son mis enemigos y a este tema le vamos a dar hasta el final hasta que se demuestre quién fue el que me hizo esa maldad el señor, el dueño de la otra guagua, ¿no? el dueño de la cuya, ¿no? creo que me quedó todo el dueño de la guagua, bueno el dueño de la guagua, ¿no? el hueón de la guagua, ¿no? vamos a tirar el fondo ahí la guagua, ¿no? la guagua, mira la guagua, ¿no? la guagua, man, va a tirar el fondo ahí va a tirar el fondo ahí Mira, hay una cámara que enfoca para allá y hay otra, déjame ver. Ya la guagua está fuera de, ya está en destacamento, o sea, entregamos las autoridades, ya ustedes saben, miren cómo quedó, viciosidad de una vez esta vaina, miren. Ay, mi madre, la traímos en la grúa, no pude grabar en la grúa porque yo iba montado con ellos, con los policías y esas cosas. Ya tú sabes, entrégate, mira cómo dice ahí, destacamento, los guaricanos, número 13, eso le dicen prófugo aquí, ya le dejé la guagua ahí. Entrégate. Venga, lo contactamos. Está bien, comando. Eso está ahí ya. Me estoy despachando, gracias. Ahora, con Dios. Ahora, voy a pedir un in-drive porque estoy a pie aquí, ya venimos al destacamento de prófugo, hicimos una pequeña inteligencia con la policía científica, miren ahí donde está la marca, junto con el discrín. Hicimos una pequeña inteligencia, un levantamiento, ya hay tres sospechosos en la vuelta que salen en la cámara. Todavía no han identificado los rotos bien, pero le van a hacer una manera como ellos saben, que es ok. Y ya eso está puesto ahí. Hablamos ahorita, déjame pedir mi in-drive. Todo el que sepa, alguien que tuvo que ver con esto, para que mañana no seas tu víctima de una cosa como esta. Tú mismo puedes decir que estás tolentino, sabiéndose esto, sé lo otro. Y mientras más rápido agarren esa gente, más rápido el país avanza. Porque hay gente que hagan eso, eso es atentado de vaina de que no voy a mentir el nombre que a YouTube ni le diga. A YouTube no le gusta que digan eso, esa palabra. Ustedes saben lo que hacía verdadera esa gente. Si ustedes ven que en algunos lados del video hay tomas del video, del expediente, como estaban en allanamiento, no sé cómo se llama. No se escucha. Yo lo puse en mute porque se están mintando en eso, en eso, en ese momento del video, se están mintando palabras, códigos que no pueden salir. Tú sabes que son investigaciones privadas. Yo grabé porque le pedí permiso a ver si podía grabar, pero hubo un momento que a ellos se les olvidó que yo estaba grabando. Y eso no puede ir, por eso esos pedazos no se escucha la voz. Se está hablando, se mentaron nombres de sospechosos y esas cosas. Y por eso ese video se le cortó, no se le cortó, se le dejó en voz, con la voz silenciada. Y aparte de eso, me quemaron la guagua, estoy sin guagua. Pero yo soy el dueño de la frase, nunca te rinda, rapa a tu madre. Ahora vengo con más fuerza y a ustedes lo veré pudriéndose en la cárcel. Se van a pudrir en la cárcel, aunque no tengo odio en contra del que lo hizo. Porque cuando viene a ver que hizo eso, lo hizo por alguna necesidad, que lo mandaron. ¿Tú me entiendes? Según la investigación que están haciendo, lo mandaron, le pagan su dinero y... Por vía, Emanuel habla mucho. Te van a llegar a ti al que mandó a hacer eso. Ya el que lo hizo, ya ellos están claros de qué es lo que es de todo. Es en cualquier ratico, si no se entrega, tú vas a ver que lo van a entregar si no se entrega. Ya a ti te viene el rostro de todo, donde te moviste, donde te apiaste, donde buscaste la gasolina, todo. Donde tiraste la botella, donde estabiste corriendo. Te quemaste un lado de la cara. Tú mismo, que vives por la casa de él. Mírale el lado de la cara. Ahí, que se quemó. En el video sale. No se quemó mucho, pero las cejas se le queman. Para que tú vayas viendo que había una cámara frente a ti, y mi cuenta te dice. No voy a seguir hablando, que ya la policía se encargue de eso y la inteligencia. Ustedes van a ver que ese no va a durar ni una semana para entregarse él mismo. Te recomiendo yo que busque un sacerdote. Búscate un sacerdote de tu barrio, o un padre, o un pastor cristiano, a que te entregue a la justicia formalmente. Y diga, sí, fui yo el que hice esto. Porque te van a agarrar de una forma que a ningún ciudadano se la dedico. Escúchame por el chorrebaba que tiré. Es que estoy de las 7 de la mañana bregando con esto. Y ahora fue ya que me terminaron la denuncia. Y entrégate por la buena, porque no te conviene de la forma que te van a agarrar. Tú sabes que eso ya, no sé cómo se llama, si es carta blanca, si es prófugo. De la forma que te van a salir a buscar, no sé cómo es. A ti, todavía no se sabe cuál fue el que mandó. Pero se sabe ya quién fue el que lo hizo. Pero la justicia y Tolentino van a bregar. Esto de Fuego de la Radio, únete a la causa. No estamos pidiendo a la gente de que no, que apórtame, ¿qué es esto? Yo tengo mi canal de YouTube y vía mi canal de YouTube, yo voy a reunir con que saque un carro fiado. Porque yo no tenía el seguro full de la guagua. Estaba paga, esa guagua y todo. No tenía el seguro full. Ya eso en dos meses, tres meses, un mes. Cuando quiera, cuando yo lo permita, sacamos un carro fiado, una guagua fiada. Un vehículo para uno moverse. Pero lo importante es que estamos vivos, tenemos un poco de salud y tenemos fe de seguir hacia adelante. No me voy a rendir con eso que me hicieron. Me da más motivo a seguir trabajando y más mente para no causar envidia a otra persona que tenga la autoestima bajo. Que cuando hay una vez no logró nada en su vida y por ver que otro se está superando, le manda a hacer cosas así o hace cosas así. Porque también una gente que no ha logrado nada y necesita 500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pesos. Y venga uno y le ofreca, fulano, te voy a dar tanto para que vaya y queme aquella guagua. Tú que no tengas ni uno y tú eres un delincuente. Tú no lo has pensado, ves, si lo vas a hacer. Entonces necesitamos en este país más educación, menos bulto de gente siendo bulto en vehículos, con prendas. Todas esas prendas que yo tenía se van para completar el inicial de montarme. Porque tengo que montarme, no porque la pie, porque me quedo a pie, no puedo trabajar. Se le agradece a la unicorporan que el mismo día que se la guagua la quemaron. No dije que de la cámara que él usa, dije que no. En enfoque digital me pagó una cámara nueva en su caja con tuilente, la memoria, batería, los micrófonos Rode, de lo mismo que yo usaba. Me compró todo nuevo, gasto 100.000 y pico. Es lo equipo. Si ven que estoy grabando con el celular, es porque lo equipo ni lo ha destapado porque no ha tenido tiempo. Estoy grabando con el celular. Y gracias a la unicorporan, por lo menos, aunque yo te dé una entrevista, que yo considero que no vale lo que tú me diste, vale más lo que tú me diste que la entrevista mía. Porque ya he trabajado contigo. Se te agradece porque por lo menos, no me diste la jipeta que me queman, pero me diste con qué hacer una jipeta a largo plazo. Quizá no en un día. Con lo que tú me diste yo puedo conseguir. Yo puedo conseguir la jipeta con esa cámara y esos micrófonos que tú me diste. Yo puedo conseguir la misma jipeta que me quemaron en tres o cuatro meses. Si trabajo, si me pongo a trabajar, hace contenido bueno. ¿Tú me entiendes? Mi gente, espero que se suscriban. Me sigan en mi canal de WhatsApp como Tonton 80 Real. Que ahí yo mando todos los videos, toda la vaina delante. En mi canal de Telegram, Tonton 80 Real. Otro canal de WhatsApp, Fuego en la Radio. Se suscriban, le den a la campanita y me apoyen. Difundan este video por todos los lados. Que a nadie le gustaría que le pase esto. Esto no fue un sonido, esto fue algo real. Fuego en la Radio.